Por muchos años el transporte público de El Salvador ha sido un problema porque algunas de las unidades han prestado el servicio en condiciones deplorables, generando incomodidad y críticas por parte de los mismos pasajeros. Los agarraderos, los ni uno pone su brazo, hay unos que ya no sirven, están arruinados, no, ni uno pone su brazo. Pues los asientos rotos no están, pero hay unos que ya no sirven ni para poderse recostar uno. Ha cambiado un poco porque si antes había un poco de unidades un poco más que inhaladas, más deterioradas, ahora ha cambiado un poco, poco a poco como que se van mejorando y mejorando. Algunos de los microbuses y autobuses datan desde hace décadas y no han salido de circulación incumpliendo la ley de transporte terrestre, la cual establece que hasta 20 años es el tiempo de servicio de cada autobús. Es un día trascendental para la historia del transporte de El Salvador. Para dar un paso más en la modernización del transporte colectivo, el cual es utilizado por el 70% de la población salvadoreña, el Ministerio de Obras Públicas y propietarios de distintas rutas anunciaron este martes la adquisición de una nueva flota de 36 autobuses. Que son 14 empresas a nivel nacional con las que se han hecho esta adquisición de unidades nuevas, de las cuales queremos felicitarlos. De estas unidades, 32 son autobuses y cuatro microbuses, los cuales comenzarán a prestar el servicio en los próximos días. Cada unidad cuenta con GPS, cámara de videovigilancia, Wi-Fi, asientos cómodos y algunos autobuses cuentan con un asiento hidráulico, para que personas en sillas de ruedas puedan viajar más cómodos y así facilitar la movilidad a todos los salvadoreños. No solo basta cambiar las unidades, es necesario cambiar la forma de pensar y cómo tratar al usuario. La inversión de estas 36 unidades fue de aproximadamente 5.6 millones de dólares, fondos adquiridos mediante préstamos de la Banca Nacional. Más de 20 empresarios de las distintas rutas del transporte colectivo han adquirido este tipo de unidades de última tecnología, con el objetivo de mejorar el servicio a cada uno de los usuarios que hacen uso de estos autobuses a nivel nacional. Javier Ponce, Telenoticias 21.